En la sombra del pasado. Aldonza no tiene nada que hacer casada con ese tipo. Y yo me voy a encargar de que ese divorcio se concrete lo antes posible. Ya no me voy a casar por la iglesia. Porque entre Cristóbal y yo no puede haber nada. ¿Cómo me sacó Aldonza del alma? ¿Cómo dejo de quererla? Yo voy a hacer que te olvides de ella. Esta noche lo vas a pasar conmigo. Este lunes.